Música Hola, ¿Tito? Ay, Tito, te necesito Es sensual y por demás interesante Marishenca Bogani es una mujer de mundo que al verla cualquiera alucinaría a las más intensas fantasías Por fin terminé todo lo que tenía que hacer ¿Dónde la llevo? Como no te acordás, ahora toca relajarme Ah, sí, claro Ya cumplí con el deber y ahora me toca el placer ¿Qué tan potente es la Marishenca físicamente? No, 20 puntos, no, 20 puntos, en una escala del 1 al 10, 20 puntos Ah, no, te volvía loco Sí, no, de verdad que sí Podríamos pasar ahora al postre ¿Al postre? Ah, se refiere a algo dulce, algo así No exactamente, pero... ¿Entonces? Ya verás lo que te voy a traer Preparate Ah, no Ah, no, esta quiere algo ¡Confirmado! Me siento sensual muchas veces Sí, totalmente ¿Más para dar también? Sí, en todo aspecto, sí, sí Sí, bastante Bastante, bastante mucho La mamacita de Cayetana Llegó desde Argentina Y se dio con la impresionante noticia Que su hijita estaba nada más y nada menos Que con un González Mamá, él es mi novio Joel Señora, ¿cómo está? ¡Ay, buenísimo! Así se salió en Argentina, ¿no? ¿Señor? ¿Qué tal? ¿Mapá? ¿Lo viste en los partidos? ¡Esta! Luego de este primer shock Vino una singular coincidencia Con los vagos más aventados de las lomas Sí, sí, así la vaina Gracias No, a ustedes Permiso Permiso No, a ver, cuídense Chao, gracias Chao, chao Chao, chao Bueno, como te dije Yo no sé nada de coches En realidad es mi esposo El que elige qué coche comprar Sí, veo que su marido Tiene muy buen gusto Tito, siempre rodeado de bellas mujeres Con toda la fe del mundo Decidió dar un paso adelante Si le ponemos petróleo Malograríamos el motor Bueno, entonces no me queda otra Que esperar a que Claudio regrese No, espere, señora Marisheca Si quiere le doy un empujoncito Perdón Que si gusta le remolco Ah, bueno Dale, vamos Con este primer acercamiento Parece que las calientes intenciones No solo eran del micro busero La distinguida Marisheca Buscó a Tito para contratarlo como chofer En realidad necesitamos Alguien como vos Para que nos maneje el coche Bueno, vos Digo, yo Señora Marisheca pierde su tiempo Tito encantado Pero ya tiene chamba La va a chotear Pero mira, Tito Que te voy a dar un buen sueldo Además Me vas a llevar solo a mí Tito, dile una vez a la señora Que no puede Que no tiene tiempo, hermano ¡Ya acepto! Ya ves que dije ¿Qué cosa? Pese al elegante uniforme Las costumbres de Tito No cambiaron mucho ¿Qué te parece si pedimos la cuenta Y nos vamos? Porque tengo un día Súper, súper atareado Y la verdad no veo la hora De que llegue el final del día Para... Relajarme ¿Relajarse? ¿Cómo? Ya vas a ver Porque vos me vas a llevar a ese momento Señora, la cuenta, por favor Tito, yo pienso que ha vivido Uno de sus mejores momentos Así, digamos Donde ha dejado volar su imaginación Y ha vivido un sueño muy hermoso ¿No? Por favor, Tito Todas las mujeres tenemos derecho A un momento De placer Sí Yo eso lo entiendo Pero usted es casada Y eso no es impedimento Para desestresarme Y para que... Me hagan de todo ¿De todo? Sí, de todo Hoy quiero que me hagan de todo De los pies A la cabeza Bueno, usted manda ¿Por dónde empiezo? No, no, no Para, 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 Tito No Vos te quedas acá Y yo me voy al spa Porque es solo para mujeres El amigo de Pepe Nunca entiende nada Más aún Cuando los mensajes Que le daba La sensual señora Bogani A cualquiera Lo pueden confundir Ay, qué bueno que está aquí Ahorita lo llevo A la habitación De la señora Marillenca Pero recuerde Ni una palabra De esto a nadie Total discreción Pase Bueno, comencemos de una vez Pero... ¿La mató o no la mató? ¿La mató? ¿La mató? Ay, por favor Mátela, mártela Por favor ¡Esta es mi bata! Ay, qué asco Qué asco Por Dios Ay, hay otra Ay, hay otra Ay, hay otra Ay, qué asco Pero, ¿quién es en verdad Esta atractiva mujer De ojos caramelo? Bueno, ¿se acuerdan De esa modelo Que nos tuvo locos En los noventa? Está Igualita Miren, por favor El plano abierto Marisa, ¿cómo estás? Muy bien Muchas gracias Por el piropo Sí Me lo han dicho Ahora que me he reencontrado Con compañeros Ex compañeros Amigos Todos me han dicho Pero Marisa Estás igualita Que en la época De la rica Vi Que exagerados, ¿no? Pero es lindo Es lindo recibir esos Esos halagos Interesante Marisa es argentina De nacimiento Pero con corazón peruano Su padre es Chiclayano A los veintiún años Decidió venir a Perú Para ejercer su carrera De turismo Pero terminó Trabajando en un gimnasio Donde la recomendaron Como modelo Y no paró Hasta ser una chica De impacto La chica de los calendarios Exactamente La que nos hacía tomar Este café O la que nos hacía Provocar una cerveza Exactamente Sí Es verdad Es Cuántos comerciales Cuántos recuerdos Y estuve prácticamente Seis años Viviendo únicamente De los comerciales Siempre he sido muy tímida Y es más Que me saquen una foto Estar frente a una cámara Para mí era muy Muy intimidante Me daba vergüenza, ¿no? Pero siempre he sido muy De tirarme a la piscina Y de Yo lo voy a hacer A ver qué sale, ¿no? ¿Y eres consciente De lo que causas En los hombres O no, Marisa? No No, 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 no No, pero no sé Qué causo Me pongo colorada Me pongo nerviosa Lo que siempre tuvo claro Es que la carrera de modelo O actriz son cortas Por eso La modelo se volvió Una exitosa representante De sus colegas Durante 14 años Para luego Dedicarse al fascinante Mundo de las bodas Hace 5 años Formó Boda Brillante Una franquicia peruana Que ya está en Argentina Y pronto llegará A Chile y Bolivia Desde antes Incluso con la pedida de mano Los trámites civiles Religiosos La búsqueda de la iglesia No te creo Tú organizas la pedida de mano Sí, también Y le dices al novio Qué decir Lo que hay que decir Le damos guiones También con lo que tienen que decir Porque hay novios Que a veces no saben Y nosotros tenemos que tener La capacidad Para poder, digamos Cumplirle el sueño De qué manera Justamente Con toda la recatafila Digamos De proveedores de servicios Bueno, pero en la luna de miel Me imagino que al novio Ella no le dicen Qué decir Se supone Obvio Hasta ahí llegamos Hasta decirle adiós En el Y cerramos la puerta Sí Hace ocho meses Ella encontró el amor Y se casó con Renato Zafir Un próspero empresario judío argentino Que es su fan número uno Sí, sí, sí La sigo por internet A las diez de la noche Ahora argentina Y después también Soy un gran fan Porque además la sigo Por YouTube Después analizó Cada una de sus escenas Y después sigo por Facebook En el fondo del sitio Que tiene un Facebook Y veo los comentarios De toda la gente Y dicen Qué buena Aquí está Marischenka Qué suerte Es visto Podríamos pasar ahora Al postre ¿Al postre? Ah Se refiere a algo dulce Algo así No exactamente Pero ¿Entonces? Ya verás lo que te voy a traer Preparate Ah, no Ah, no Esta quiere algo Confirmado ¿Y es así de sensual Que te dice las cosas Con doble sentido Que te deja así Medio alborotado ¿Es así de verdad o no? No siempre Yo el otro día Justamente le decía Cuando vi la cena Con Tito Y el postre Algo así Le dije ¿Por qué nunca Cuando te pido el postre No me decís Que me decís Siempre bueno Hay fruta Hay helado ¿Esto? No me decís Ya vuelvo con tu dulce Eso también me gusta ¿Qué haces acá mujeriego? Andate de la casa Marishenka ¿Qué haces vestida así? Bueno, sí Nos descubriste Tito y yo Somos amantes Y no tengo que darte Más explicaciones Ah, no Yo lo mato No, no Yo lo mato Vos no vas a matar A nadie ¿Te acuerdas algo Del modelaje o no? Si me acuerdo algo Del modelaje Claro Tengo ahí tantos recuerdos Fotos Porque te queremos Hacer modelar ¿Ah, sí? ¿Aceptas? Ahora Ahora Pero ojo, eh Ojo Yo no era modelo De pasarela Yo era modelo De fotos publicitarias Tienes No 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 Esta mujer con curvas de infarto y mirada seductora Nos regaló un poquito de su tiempo para mostrarnos toda su sensualidad Y dejarnos bien en claro que a los 40 empieza una vida plena y atractivamente interesante A veces no admito la edad que tengo, pero yo me siento muy joven E incluso me siento más radiante y más joven que antes En todo aspecto, creo que es una de mis mejores etapas Me siento más segura, me siento más tranquila Y bueno, y todo eso suma, ¿no? ¿Y las medidas están intactas? No me he tomado últimamente medidas ¡Qué lástima! Yo ando con mis centímetros ¿Ah, lo has traído? Bueno, si quieres después ahí me tomas las medidas y vamos viendo ¿Puedo o no? Creo que es medio asimétrico, ¿eh? Mira, no sé, no sé ¿Llegaste al 90-60-90? Nunca llegué al 90-60-90 Yo soy grande de acá abajo Marisa combina el box con intensas sesiones de ejercicios Para mantenerse, como dice ella, creativa y físicamente bien Además, quiere estar lista para, si Dios quiere, convertirse en mamá Me encantaría tener hijos Sí, sí, este año lo hemos decidido Este año vamos a empezar ya Ya estamos ahí, ¿eh? Ya estamos ahí Bueno, ahora la distancia va a ser medio complicado Pero... Eso no se puede hacer por Skype Eso todavía no se puede hacer por Skype Pero sí tenemos planeado ampliar la familia Ya no soy una chica muy jovencita, ¿no? Si tengo que acudir a algún tratamiento, bueno, ahí estaré Ahora con todos los avances que hay y las ayudas, bueno, ahí estaré, ¿no? Vamos a ver, que sea lo que Dios quiera en realidad Ahora toca regresar a Buenos Aires donde radica hace cuatro años Pero la serie más exitosa del país no la quiere dejar ir Siento que ya a nadie le importo Perdóneme Espera, espera Es un revivir, correcto, sí Recordar muchos, mucho, mucho de mi pasado, ¿no? Muchas lindas experiencias, la actuación, el modelaje, los reencuentros, los amigos Marisa Minetti es un sueño hecha mujer Y siempre será una chica de impacto Ahora entendemos por qué Tito pierde fácilmente la cabeza por la señora Marichenka Bueno, como le decía Yo la verdad es que, ay, ya no doy más Ya no doy más Siento un fuego Un fuego interno que me carcome toda por dentro Necesito tanto amor ¿Qué hace usted? ¿Desnudándose en mi consultorio? ¿Desnudó? ¡Tito! No lo pudo detener, entró de frente Es el ideal